Arturo Vidal fue titular en la goleada del Inter por 6-2 ante el Crotone. Sin embargo, el chileno aún no logra convencer del todo al entrenador Antonio Conte ni a la fanaticada del cuadro Lombardo, que está peleando palmo a palmo el liderato de la Serie A con el AC Milan. Por ello, el prestigioso medio La Gaceta de los Por analizó el presente del King, apuntando a su estado físico como uno de los principales factores en la baja de su desempeño. Este es el primer problema obvio que afecta el desempeño del mediocampista, la condición atlética. Arturo a menudo da la impresión de no estar en la cima, de experimentar grandes acciones del juego en problemas, y por lo tanto, de no poder lidiar con situaciones individuales del juego con la claridad que se necesitaría. Todos lo recordamos como el mediocampista de la Juventus y también Conte, pero la realidad es que en Barcelona el chileno jugó de manera muy diferente, indicó el citado medio. Por otra parte, el periodista italiano Federico Zancan se sumó a las críticas hacia el King. No es el jugador que Inter esperaba. La ventaja es que el chileno llegó al precio final, pero llegó para ser más decisivo. Desde el punto de vista técnico fue decepcionante. Hay una alternativa para el Inter y se llama Sensi, que es un jugador que le gusta a Conte y que está creciendo. El chileno con estas actuaciones podría acabar en el banquillo. Sentenció el periodista. Este video es patrocinado por 1xbet, la mejor compañía de apuestas online del mundo, donde podrás apostar por tu equipo favorito de las ligas sudamericanas y europeas. También podrás apostar en una amplia variedad de los deportes más populares. Con 1xbet podrás apostar en más de 1.000 eventos deportivos cada día. Apoya el canal siguiendo el enlace en la descripción del video y regístrate con mi código promocional SACO y obtendrás un de hasta un 130%. Regístrate ya y comienza a ganar hoy mismo con la casa de apuestas más confiable, 1xbet. Colo Colo fue al norte del país para vencer un duro deporte santofagasta que le dio pelea hasta el final al cacique. Fue victoria para los Alvos por 1-0, pero hubo un momento que se robó las miradas y opacó el buen partido del cuadro popular. Se trata del obsceno gesto de Gustavo Quinteros, quien se agarró la zona genital para burlarse de Carlos Muñoz mientras ambos intercambiaban insultos. Horas más tarde, el técnico Alvo decidió referirse al vergonzoso hecho. Lamento que hoy no pude disfrutar el triunfo del equipo. Hice algo que no debí haber hecho, algo de lo cual me arrepiento profundamente. Reaccioné mal. Hubo provocaciones dentro y fuera de la cancha donde no debí reaccionar como lo hice. También quiero pedir disculpas a toda la gente involucrada hoy, más allá de las provocaciones. Le pido perdón a toda la gente del fútbol porque ese acto no refleja lo que soy como persona y mucho menos lo que soy como profesional. Tengo una trayectoria muy amplia en el fútbol y es la primera vez que me sucede algo así. Pido disculpas a la gente que pudo haberse sentido ofendida. No tengo más palabras, simplemente que hice algo indebido. Tengo un compromiso como profesional de no repetirlo nunca más. Aseguró Gustavo Quinteros. Habrá que esperar si el Tribunal de Disciplina recibe una denuncia por parte del elenco Puma y decide abrir una investigación en contra de Quinteros, quien podría recibir una sanción que lo margine de los próximos encuentros de Colo Colo. Por otra parte, Solavarrieta con sus compañeros comentaron el polémico gesto de Gustavo Quinteros. Escuchemos. Expulsado de la banca técnica el señor Gustavo Quinteros, director técnico de Colo Colo, por realizar un gesto obsceno dirigido al equipo adversario. Una vez que me encontraba en la RRA, en Alemania. El señor Quinteros se toma dos veces los genitales de manera ofensiva, insultante y humillante, generando un conflicto entre otros equipos. Sumado, bueno, todo eso. Voy con un especialista. Perdón. No, no, pero para qué. Cuidado. No, 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 no. Lo digo en el buen sentido. ¿Para quién iba dirigido? Pato, vos estabas ahí. Vos estabas ahí, defendelo, viejo. Por lo que estaba conversando hoy día, parece que era para Cristian Rojas, jugador, un volante del cuadro. ¿Puedes entender que alguien haga algo así? ¿Cómo? ¿Como entrenador? Sí, lo he visto muchas veces. Muchas veces. No, que te dice si puedes entender, si lo entiendes. Sí, por supuesto. Yo no lo he visto. Yo no lo he visto en la obra. No, yo lo repudio. Si la cuestión cae por lo que hice yo el año 89, evidentemente que no siento ningún orgullo. Nunca me ha gustado siempre, si voy en crítico de esa situación, que es distinta, está bien. Pero yo creo entender la presión que están viviendo los técnicos. Quintero expulsado frente a Palestino. Ahora, yo sé que no hay ningún argumento para defender lo que hizo. Pero lo estás defendiendo, Pato. Es injustificable. Es injustificable. Yo siempre en el fútbol he visto a profesionales hacer cosas que no están... Jugadores que agarran del cuello, jugadores que agarran del cuello, jugadores que son capaces de meterle una patada en la cara, jugadores que son capaces de insultar, de meterse con la familia, de meterse con la señora del jugador. Es decir, he visto las... Sí, sí, se pueden hacer un montón de cosas. El tema es el castigo. Pero si lo van a sancionar. No, pero... La consecuencia de lo que hiciste, por mucho, perdón, que pidas, de... Está claro. Está bien y se valora, ¿eh? Sí. Se valora el perdón y es lo que tenía que hacer. Si es honesto lo de Quintero, si es real, si lo siente, yo de verdad lo aprecio. Pedro, el castigo, el garrote, la gara igual. Sí. En realidad es medio insólito porque supuestamente dice que Colo Colo va... No sé si mañana es el tema del tribunal. Bueno, supuestamente va a generar o va a ocasionar una defensa. Colo Colo no tiene que defenderse de nada. No, de acuerdo. Ni él tampoco, ni Gustavo Quintero se tiene que defender del tema. Tiene que pedir disculpas y punto. ¿Qué es lo que hizo? Y Colo Colo como institución también debería pedir disculpas por su técnico. ¿De qué defensa me hablan? ¿Qué lo van a defender? ¿Qué van a decir? No, es que lo provocaron. No, eso no aliviana la cara. Hoy Mosa fue bien claro también. Lo tenemos, pero antes de eso yo quiero... Porque acá no hay juicios de valor. Si hay donde nosotros podemos decir, bueno, todos nos equivocamos. Sí, todos nos equivocamos, evidentemente. Acá hay evaluaciones o conclusiones profesionales. Quintero ya lo pulsaron contra Palestina. Después se mandó la declaración de que en el fútbol chileno había cosas oscuras en contra de Colo Colo. Y ahora es este gesto. Es una seguidilla de equivocaciones que para un líder de camarín, un líder técnico, no corresponde. Absolutamente. No corresponde. O sea, no está contratado para eso. Viene desbordado y en la etapa más crítica de Colo Colo. ¿Sabes lo que es para Colo Colo perder tres, cuatro, cinco fechas a su entrenador que no esté en el banco? Es gravísimo. Entonces, no quiero volver a la introducción de que bueno que haya pedido disculpas, que era lo mínimo. A mí también me terminó sorprendiendo muchísimo, más allá de estos agravantes, de lo que lo habían impulsado. Pero yo creo que acá merece la peor sanción. La más grave para mí. Porque es demasiado fuerte lo que realizó, y más allá de ser un buen tipo seguramente, un tipo correcto. Acá se desbordó. Acá lamentablemente cometió un grave error y tiene que pagar las consecuencias de aquello. Y para mí entender, con la sanción más alta posible. Y insisto, no hay juicio de valor. Hay evaluaciones profesionales. Para eso nosotros más o menos estamos acá. Es muy difícil. Nosotros queremos hacer juicio de valor. No, no, no. No, no, no va por ahí. Es una evaluación profesional. O sea, complemento lo que dice Dante. O sea, este gesto, este error profesional mayúsculo, le puede significar a Colo Colo no estar con su técnico durante tres partidos. En la etapa más delicada del campeonato, cuando están tratando de salvarse del descenso. Es un error profesional gravísimo. Gravísimo. Que se suma a el riesgo que corrió diciendo que el campeonato tenía cosas oscuras en contra de Colo Colo. Y sumado a la expulsión contra palestinos. Llevado esto a una evaluación de un jugador, por ejemplo. Es lo mismo. Es lo mismo. O sea, el técnico no escapa a la evaluación profesional que uno debe hacer dentro del programa. Y la evaluación profesional. Y la que nos hacen a nosotros también. Acá alguien de adentro de Colo Colo me dice que un futbolista de Antofagasta quiso entrar al Camarín a pegarle a Gustavo Quintero. Mira, mira. A ese nivel se llegó, ¿no? Sí. Aparte, ¿sabes qué? Está bien. Y todos jugamos alguna vez al fútbol. Y todos alguna vez nos sacamos. Y todos alguna vez hicimos barbaridades dentro de una cancha. Sí. Tal vez no todos. Yo reconozco que mi madre alguna vez se me salió de la cadena y dice cualquier cosa. Está bien. Pero él es el técnico de Colo. No, pero sí. Uno se puede equivocar. Uno puede pedir perdón. Pero como decía Dante, las consecuencias después hay que aceptarlas. Tienes que pagarle, ¿no? No va a ser. Es noqueado. Hay que cerrar la boca, pedir perdón y aceptar lo que venga. Reinaldo Lenis pasó de un jugador lleno de dudas en la hinchada a un héroe, cuando gracias a su doblete se llevó los tres puntos clave para la U, que vencó a la Universidad de Concepción por 2 a 0. Universidad de Chile sumó tres puntos y quedó quinta con 39 unidades en zona de Copa Sudamericana, mientras en la ponderada tiene un promedio de 1.200 justo encima de Universidad de Concepción, penúltima con 1.034 y jugando un partido por la permanencia. El Campanil es decimocuarto con 31 puntos, 6 más que el colista Colo-Colo. Por otra parte, la U ya piensa en la temporada 2021 y el entrenador Rafael Dudamel podría tener al menos un par de refuerzos de cara a la nueva campaña que deberá liderar al mando de la U. Y desde el norte chico hay un jugador que ya se candidatió para llegar al elenco azul. Se trata de una de las figuras de Coquimbo Unido, Joe Abrigo, quien es uno de los futbolistas más valorados del equipo que se encuentra en semifinales de la Copa Sudamericana, y en conversación con DirecTV Sports, el oriundo de Santiago confesó que le gustaría llegar al romántico viajero. «Creo que puedo dar el salto. Sería muy lindo poder jugar en un grande como la U. Pablo Aránguiz me dijo que ojalá se pueda dar. ¿Qué me esperaba? La verdad sería lindo jugar en la U», señaló el atacante de 25 años. La selección chilena sigue atenta a la teleserie de Reinaldo Rueda y Colombia. El técnico de La Roja sigue negociando su llegada al elenco cafetelero y así decir adiós al equipo nacional. Y mientras el caleño intenta cerrar su acuerdo con el combinado de su país, en Chile la NFP ya se mueve en busca de su reemplazante, donde una bomba llega desde Argentina. Luego de una serie de especulaciones, el ente rector del fútbol chileno ya se puso en contacto para que Sebastián Becaché se tome el lugar de Rueda en La Roja. Según informó el diario Lé, el ex ayudante de Jorge Sampaoli en la Huila Roja recibió la llamada de la NFP para comenzar las conversaciones. Esto fue confirmado dicho medio por Cristian Bragarnik, agente del argentino. Becaché se que se encuentra dirigiendo sus últimos partidos en Racing vería con muy buenos ojos volver a nuestro país para tomar a la selección chilena. Su salida por la crisis institucional que vive la academia y su cercanía con el plantel nacional le jugarían a favor a la hora de tomar la decisión. Este sería el primer acercamiento que habría hecho la NFP en su búsqueda por un sucesor para Rueda. Y las sensaciones que quedaron en ambas partes son buenas pero resta esperar lo que pase con el colombiano, que el pasado viernes aseguró que no tiene nada listo aún. Si el video te gustó por favor dale me gusta y compártelo. También no olvides dejar tu comentario. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita. También puedes seguirme en mis redes sociales. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita.